Pricionero de tu amor, yo sin ti no valgo nada Por las noches te deseo, necesito tu calor Pricionero de tu amor, hay un vacío en mi cama Ya no aguanto el desespero, ven y dame tu pasión Ay, 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 que voy a hacer con este dolor Ay, 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 la tengo que dejar, pero no tengo valor Que dolor, que dolor, te tengo que dejar Estoy en un sub y baja, como en un ascensor Pero no tengo valor, no me traigan licor Que me pone peor, necesito tu amor Maldito el día en que te conocí Fuerzas malas me contaron de ti Pero apenas te bebí, nuestro cuerpo se juntan entre sí Ahora no vivo si tú no estás Quiero, pero yo no soy capaz A veces siento que soy un disfraz Tú me calmas y me das la paz Pricionero de tu amor, yo sin ti no valgo nada Por las noches te deseo, necesito tu calor Pricionero de tu amor, hay un vacío en mi cama Ya no aguanto el desespero, ven y dame tu pasión Ay, 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 qué voy a hacer con este dolor Ay, 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 la tengo que dejar, pero no tengo valor Muchas madrugadas de soledad, ya no puedo conciliar el sueño A veces siento que no puedo más Ando mal hasta a mi sombra le temo Juego con fuego, yo sé que me quemo Contra marea yo remo que remo Eres como la fruta del pecado Una manzana que tiene veneno Me mentalizo y digo yo puedo Pero apenas miro su cara la quiero Cuarenta minutos después que la pruebo Se me olvida todo y me siento en el cielo Ni la hierba, ni el alcohol Ni la fama, ni el dinero Tengo un foco y descontrol De tu amor soy prisionero Prisionero de tu amor Yo sin ti no valgo nada Por las noches te deseo Necesito tu calor Prisionero de tu amor Hay un vacío en mi cama Yo no aguanto el desespero Ven y dame tu pasión Ay, 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 qué voy a hacer con este dolor Ay, 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 la tengo que dejar Pero no tengo valor Ay, 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 ay Música Ay, 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 ay Gracias por ver el video.